En Viña del Mario Valparaíso tuvimos un día con nubosidad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 19 grados. Para este sábado se espera un día con nubosidad parcial, con una mínima de 8 grados y una máxima de 21. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día con nubosidad parcial, con una mínima de 6 y una máxima de 23 grados. Este sábado esperan un día con nubosidad parcial, de 6 grados la mínima y una máxima de 24. Limachio y Olmoé tuvieron un día con nubosidad parcial, con una mínima de 6 grados y una máxima de 23. Para este sábado esperan un día con nubosidad parcial, con una mínima de 6 grados y una máxima de 24. Quillote y La Calera tuvieron un día con novedad parcial, con una mínima de 6 grados y una máxima de 24. Este sábado esperan un día con novedad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 26 grados. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado variando novedad parcial, con una mínima de 7 y una máxima de 26 grados. Para este sábado esperan un día con novedad parcial, con una mínima de 5 y una máxima de 28 grados. En Santiago tuvieron un día con ocea parcial, con una mínima de 8 grados y una máxima de 24. Este sábado esperan un día con ocea parcial, con una mínima de 7 y una máxima de 26 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este sábado de 22.014 pesos, la UTM del mes de septiembre de 38.557 pesos, el dólar 516 pesos. Gracias por ver el video.